Lo puedes poner en fuerte, no creo que se vice Lo puedes poner en fuerte, güey No creo que se vice En fuerte, güey ¿Crees que se vice? Sí, se vice Sevilla, Sevilla Lo puedes poner en fuerte Sevilla, España, ¿no? Sí, soy el alba Chingona Che, microfonito tru-cu-trú, güey Estamos aquí en la 12.80 de AM Bienvenidos a este su espacio Moctezuma Music presenta Pon la letra Mi agua, mi agua Y te doy el tono, ¿no? O sea, con el... No, no, lo traes tú, con eso ya Eh, está en seis octavos Está en seis, tu madre Está en seis octavos, güey ¿Qué pasó, papá? ¿Qué haces? ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ese? 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 ¿A ver otro? ¿Qué pasó, papá? Ahí está, güey Voy a borrar de qué Así que vete y no regresa Que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír Que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Describiéndome por ti Y en ser perfecto Voy a olvidarte Y en ser perfecto Y en ser perfecto Y en ser perfecto Y en ser perfecto Está grabando, güey Y en ser perfecto Suelo y si los tienes que volver a grabar, ¿no? Ajá O sea, este... Está bien, pero ya depende ahí de edición, ¿sabes? ¿De qué? De lo que yo canto Sí No, güey, estás cantando lo mismo, ¿verdad? Sí, no estoy cambiando nada Préstame tantito mi agua, ¿no? Por favor ¿Qué tal? ¿El bote? ¿Esta madre? Sí, sí Es el madre raro, güey Güey, es ecológico, güey Eso daña más al ambiente Es un pájaro, se mete ahí y se muere, güey Es que va volando, lo agarra Sin que haya un madre subida Nada, está culo Güey, es un innovador, güey Es ecotelpe No tiene EPA, güey ¿Pio de grada? O sea, es que sí, güey Voy a olvidarte Voy a borrar Es que... Es como... Güey, es que te voy a platicar un negocio Es que el otro... Silencioso, güey Claro Todo el mundo lo ha hecho Güey, yo tengo una curiosidad Oye, güey Cuando estás así con... No sé Es como el tío gordito, güey Y llega y es como... O sea, un ching... Ah, exacto Es que lo hace sin chingos con, güey Sí, sí, sí Muy cago, muy cago, güey Cuando vas... Ya, ya comiense a grabar Sí Muy cago, es que, güey Ya, güey Ya, te necesito ni un teón Güey, mira tu tó Borja Voy a olvidarte Se ve bien, o sea, se ve buena distancia Me pongo el gorro No, no seas pendejo No, 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 no Ya, güey, no mames Agítale la cabeza así A ver Raro, güey Si se ve chido Si se ve chingado Se ve chingado, ¿te toman la foto? No, pues me estoy viendo, cabrón O sea Eres un topo, güey Así te pareces cabrona ¿Qué? ¿Con el pelo? No, con la gorra, hazme caso, güey Pero derecha, ¿no? Es internet, güey Mejor a la vez la gorra, ¿no? A la vez se oye bien No te burles, güey Se ve chida, güey Uy, ya se como No, mames, es el hit Ya se creas que voy a hacer a miami Bueno, ahorita no voy a subir estas mamadas No, no voy a subir eso Es que te conozco, güey Te conozco Sí, te conozco, güey Voy a olvidarte Voy a borrarte Déjalo, déjalo, déjalo Sí No, así déjalo Así déjalo Va Va Ya no pienso estar sufriendo Decidiéndome por ti en ser perfecto Así que vete Eso ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes A ver, a ver, escúchalo Que esto ya no me interesa O sea, es muy tarde para oír que te arrepientes Es muy tarde para oír que te arrepientes Exacto ¿Sí? Voy a olvidarte Ok, ya Voy a olvidarte Me gusta poner un natural voice para O sea, quedó bien Ya tenemos suficientes, toma Dale otra vez, una vez más La última, o sea, ya Menos mal ¿Qué te pasa? Ponle ya, ponle ya Se me fue el pedo, ponle Última, la octava es la vencida Así es el dicho Ya, que lo vengo Pero chido Sí, el de mí lo quito Obviamente ¿Estás grabando ya, no? No ¿Ya estás grabando, pendejo? Ya, grabamos ya Ya estabas grabando No, ya está, ahorita ya está grabando Deja Ok Ponle desde arriba Pero nada más graba así con el piano, güey O sea, no quiero que... No, pero la... En esta no... Ah, no, güey No Ahora... A ver, ponlo para ver como escucha Nada más O sea, pon... Mutea, mutea este Ya nada más que no tengo la voz media y ya, güey No, 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 exacto, güey A ver... Creo que con esta Se oye bien perro, güey Muy cabrón Porque uno es grave, grave Y el otro es... Estás de nuevo Es que estamos abarcando toda la... Sí, sí, sí Voy a olvidarte, voy a borrarte Así que vete y no regreses, que esto ya no me interesa Es muy tarde para huir y que te arrepientes Voy a olvidarte, voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Decidiéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte, voy a olvidarte Y ya no pierdo más mi tiempo